Me siento contento que se dejaron aparte las ideologías e intereses y podemos ver que nos estamos uniendo en una causa que tiene desesperado a nuestro país. Dice un periódico digital, asesinan a atletas de olimpiadas especiales en San José Villanueva, mi departamento. Según la PNC, el atleta fue atacado mientras cortaba leña y recibió al menos ocho impactos de bala tras ser agredido por varios sujetos quienes lo pusieron boca abajo. Y sigue la noticia. Una persona, un joven con síndrome Down que había salido adelante, que a pesar de todas las complicaciones, a sus 18 años había ido a competir a Panamá, acababa de regresar, estaba en su casa y lo matan de ocho disparos. No podemos esperar. No podemos seguir nosotros dándole más tiempo cuando la población nos está pidiendo a gritos que nosotros como legisladores actuemos. Que la gente nos está pidiendo a gritos, por favor, diputados, los hemos puesto en ese curul para que elegilen por los beneficios de nosotros, para que elegilen por los derechos humanos de la gente honesta que se levanta todos los días a trabajar y que por veces no regresa a su casa. Para que la gente cuando vea y los agentes del CAMP o de seguridad privada que vean que están atacando a alguien o robando o matando a alguien puedan intervenir teniendo la seguridad de que no van a ir a la cárcel por defender los derechos de la gente honrada y de la gente trabajadora. Muchas gracias, presidente.